Bueno, contá un poco sobre esta actividad para los chicos y las chicas del hockey. Bueno, es una actividad que propusimos desde lo que es el Deporte Federado, de la MUNI, de ver de qué forma nos acercábamos a los deportistas olímpicos, de alto rendimiento. En la ciudad el hockey, en los predios municipales, se está desarrollando muy bien y el puesto del arquero es un poco lo que falta estimular, así que la idea de esta clínica es promover el puesto del arquero y bueno, también al final de la clínica va a haber una charla donde yo voy a contar un poco mis experiencias, compartirlas con los chicos, traje la medalla de Londres para que nos saquemos una foto. Bueno, chicas, cuéntenme, ¿las veo muy contenta con esta posibilidad? Sí, está bueno hacer esto, no se va siempre. Mientras que te enseñan dos grandes, es muy lindo, es una experiencia única. Está bueno, porque aparte es mi primer año arquera y está bueno conocer a una del equipo de las leonas. Y no, está muy bueno, aparte aprendes más cosas y es mejor para vos y para todo el equipo. Estoy muy contenta de estar acá, poder entrenar bien y aprender muchas cosas. Que además me gusta estar acá porque yo he venido a la Champions Trophy, a los mundiales. Porque todas las arqueras, para practicar con la arquera de las leonas, me parece que está bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!